El gobierno del estado suspendió operación de ocho gaseras de la región norte de la entidad luego de una revisión que a través de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Fiscalía General de la República se llevó a cabo, mencionó el gobernador Cuiclado García Jiménez, con el fin de regularizar las actividades de estas empresas para dar mayor certeza a la población de esa zona. La Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, la Cuescon Paz, llevó a cabo un operativo que se había acordado a fin de hacer una revisión de las empresas de venta de gas al público y a empresas. Estuvimos haciendo una revisión coordinada con CGR, desde luego, que forma parte de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, y se llevó a cabo este operativo en 11 lugares, se realizaron 11 visitas. En el municipio de Poza Rica se hicieron dos, en Tihuatlán dos, en Castillo de Teallo otras dos, en Cazones de Herrera dos y en Coatzintla tres. En conferencia de prensa este jueves desde Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano puntualizó que de estas empresas que fueron objeto de revisión en ocho se detectaron irregularidades. El jefe del Estado puntualizó que las presuntas irregularidades consisten en venta ilegal, robo, así como la disputa entre bandas criminales que operan en la región. Tiene que ver con los operativos que hemos estado realizando allá, pues sospechamos que uno de los principales actos ilícitos que manejan ahí, por lo tanto, se disputan este lugar entre los grupos delictivos, es el robo de gas y la venta ilegal de gas. Entonces por eso estamos haciendo esto y vamos a continuar, se va a hacer ya de manera continua, vamos a estar indagando y supervisando estos lugares a fin de que cumplan. Finalmente García Jiménez reiteró que las ocho gaseras en cuestión cuentan con un plazo para regularizar su situación y poder operar nuevamente. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.